Tiro al Blanco ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo vamos? Gracias por invitarnos a este espacio de Tiro al Blanco y un nuevo dardo con el concejal Roberto Jiménez y con una noticia que nos tiene el día de hoy concejal, nombrado como presidente de la Comisión Segunda del Consejo Buen día, bienvenido Buenos días Mario, sí, transmitirle que hoy de nuevo pues yo hago parte de la Comisión Segunda del Consejo y por determinación de los compañeros asumo hoy como con el nuevo reto personal de ser el presidente de esa comisión tan importante ya que el presidente renuncia para postularse como candidato a ser presidente de la corporación en los próximos dos, tres días siguientes ese sería como el dato importante hoy de la corporación donde el presidente actual, el concejal Robert Sánchez renuncia a la parte de la Junta Directiva del Consejo para salir a aspirar y estar tranquilo en la calle con su aspiración a la alcaldía de Dos Quebradas El tema de esta Comisión Segunda ¿Cuáles son los temas a tratar allí? Yo creo que hoy la Comisión va a tener el tema más importante de Ciudad el P.O.T. para Dos Quebradas viene el tema P.O.T. es un compromiso del señor alcalde ese P.O.T. llega que tendrían los dos meses de sesiones ordinarias y por ente si necesitamos es días extras tenemos todo el mes de diciembre y por eso las guardamos para diciembre para que el alcalde convoque y el P.O.T. sea una realidad para Dos Quebradas en este año Mi querido concejal, estaremos visitándolo más constantemente obviamente acá en el consejo y de que hablemos qué va dejando este tema del P.O.T. desde la Comisión Segunda pero sobre todo con usted un hombre que quiere, que ama y que respeta el municipio de Dos Quebradas Muchas gracias Mario yo creo que es un compromiso de Ciudad y hoy más lo tenemos que hacer de verdad con fundamentos reales y pensando en el desarrollo urbano de esta ciudad que tanto lo necesita